Hoy, hoy, te quiero confesar Me levantaste del suelo y le diste alegría a mi vida Tú me llevas un sitio a volar, tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que tú me llevas un sitio a volar, tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar De solo caer la noche yo pienso en ti Pienso en tu cuerpo de sirena Pienso en tu carita que al cielo me hace subir Y si al tu callo te he dicho lo que siento por ti Que si pudiera el mar te entregaría Para que veas lo que yo siento por ti Tú me llevas un sitio a volar, tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que tú me llevas un sitio a volar, tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Es que te amo tanto y tanto que no puedo vivir sin ti Y es que te amo tanto y tanto que daría la vida por ti Y es que te amo tanto y tanto que daría la vida por ti Tú me llevas un sitio a volar, tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Tú me llevas un sitio a volar, tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que tú me llevas un sitio a volar, tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y tú el bambino, top of the line Juan, Nini T, Edrisha, Escobar y Faye, Ingeniero Yo lo vendía Yo lo vendía Yo lo vendía Y tú el bambino Y tú el bambino Y tú el bambino Y tú el bambino